Hoy como mañana Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbrar A este amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Amor Fiel de ángel Somos Somos Por ser Por ser Como un sol A escondidas Tengo que amarte Tengo que amarte Piel de ángel Piel de ángel A escondidas A escondidas A escondidas A escondidas Tengo Tengo que amarte A escondidas